Así es, dice aquí Ángel desde España, oiga Pastor Delgado dice, es posible tener bendiciones únicamente viendo enlace TV, me refiero a sin congregarme, o sea si es la única manera de alimentarse que tienes viendo enlace, es posible recibir bendiciones de esa forma, Pastor Delgado que le diría a usted, usted que es pastor de una iglesia. Bueno, parte de parte de lo que dijiste, no te oí porque se rompió, pero oí la primera parte, si nada más que se puede recibir las bendiciones viendo enlace, yo creo que vas a recibir bendiciones viendo enlace, sobre todo porque estamos ahí nosotros. Si él no se congrega, y solo ve la televisión. Pero claro, no, no, bueno, depende, depende, no se supone. Es que una cosa es, si veo enlace y no me puedo congregar, otra es si veo enlace para no congregarme, creo que aquí son dos cosas diferentes. Está correcto, por eso digo que hay que ver la cosa, no siempre podemos ser una regla para todo el mundo, pero no hay duda que Dios quiere que tú estés en una iglesia local, y una de las razones que estás en una iglesia local es porque ahí está tu pastor, ahí te van a enseñar de una manera constante, hay otros pastores, hay líderes que te van a ayudar a desarrollarte, vas a estar envuelto, responsabilidades, hay muchos que no van a una iglesia local porque quieren ahuyentarse o correrse de responsabilidades, porque ya cuando están en una iglesia local hay una situación de que eres responsable de ser parte de, y eso mucha gente no quiere hacer, y entonces, y no solo la parte de los diezmos y las ofrendas, estoy hablando de su tiempo, de salir a la cárcel, de salir a evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios quiere que tú seas parte de una iglesia local para que seas parte de esa familia, además, te digo, si hay una situación en ti que tú necesitas una consejería, una oración rápida, yo no sé si puedes encontrar a Jonás de pronto, pero sí a tu pastor, o sea el líder que Dios es, tu pastor ha puesto. Oigámosle respuesta. Voy a complicar esto un poquito más, porque vea, vea, digamos, enlace de alguna forma, hace muchos años, en 1996, cuando empezamos a salir el satélite, antes de eso, en Costa Rica, en 1988, 89, 90, nos decían que la iglesia electrónica, que hay que tener cuidado, que ahora a nivel ciudad o país, decían que tengan cuidado, que ahora, ¿verdad?, que le llegaba la palabra a la casa. De alguna forma, pero eso se apaciguó, pero viene la pandemia y esto desató ese concepto, ¿verdad?, porque antes, digamos, usted, pastor delgado, tiene un programa y lo tiene a cierta hora y la gente lo ve y qué bendición y no se lo quiere perder. Y así otro y otro. Pero es a cierta hora. Ahora, todos los pastores, y nosotros teníamos una parrilla donde solamente caben ciento y algo de pastores, porque el día no tiene más horas, ¿verdad? Entonces, solamente nos cabían 120 en la semana. Ok, pero ahora resulta que la pandemia, todos los pastores, o la inmensa mayoría, están transmitiendo sus cultos, están haciendo transmisiones en vivo. Así que esto desató la cosa. Ahora hay mucha gente en otros países que quiere congregarse con el pastor de otro país. Y a veces tienen más acceso a ese pastor en otro país que a su propio pastor en su propio país. ¿Por qué? ¿Necesariamente? A veces, dije, a veces. Hay pastores que usted trata de conseguir una cita y se la dan para adentro. ¿Quién sabe? Parece casi el seguro social, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se la dan para, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuándo la cita? ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Pero, por otro lado, a veces se contactan con el otro pastor de otro país y son rapiditos para contestar. Entonces, yo digo, lo que digo es que esto ha causado un gran problema, la pandemia también. Tienes razón, pero de todas maneras, y el pastor, todo el mundo quiere verme a mí. Es de mi iglesia, estoy hablando de la iglesia que Dios me ha puesto. Pero tengo otros pastores y otros líderes. Así que porque fulano no me ve, tiene a fulanito y a menganito que son tan pastores como él. Que van a darme la consejería o la guía o la dirección. Pero cuando se llama un pastor que está en California, uno de Miami, uno de Nueva York, para que, te digo, no es fácil de que te dé una consejería. Ni que te llame por teléfono, ni que tú puedas ir a verlo. Entonces, yo creo que realmente hay una protección en la iglesia local que no la da ninguna otra programación de la televisión, ni de ninguna red social. Ahora, hay una bendición especial en lo que estamos haciendo nosotros y en otros a través de las redes sociales y a través de la televisión. Pero no hay duda que es una bendición añadida. Sí, estoy contigo. Por las enseñanzas de diferentes pastores, etcétera, etcétera. Pero tenemos que comprender la responsabilidad que Dios me ha dado en mi iglesia local, en mi barrio. Correcto. No es igual comer el restaurante que comer en casa. Neemías, desde México, Pastor Delgado, dice, ¿Cuál es la forma correcta de ayunar? La forma correcta de ayunar es un tipo de abstinencia para entrar en un nivel más profundo de oración. Esa es la forma más correcta. ¿Astinencia de qué? Aquí estamos nosotros ahora en nuestra iglesia 21 días de ayuno. Pero yo le doy libertad al pueblo. Quiero que todos participen porque todos quieren recibir recompensa. Entonces, si tú quieres recibir recompensa de lo que estamos esperando y anticipando en este año, tú tienes que participar de lo que Dios le ha puesto al pastor que le diga a la congregación. Pero ahora, ¿Cómo vas a participar? Depende. Algunos tienen situaciones médicas que no pueden participar y ayunar igual que otros. Porque usualmente la abstinencia, aunque puede ser de diferentes maneras, la abstinencia mayor es en comida. Porque cuando tú puedes mantener el cuerpo sin comer algo que tú quieras comer, indiscutiblemente que es un sometimiento de la carne. Y no quiere decir que el comer es pecado. Pero no hay duda que no todas las cosas de la carne son pecados. Pero hay que someterlas en ciertas cosas como para poder entrar en un nivel más profundo de oración. Así que puede ser que tú abstengas una comida al día. Otros que abstienen todas las comidas, toman agua nada más. Otros toman caldos nada más. Otros simplemente abstienen la televisión. No enlace, claro. No te preocupes. No enlace. Los muñequitos. Óyeme, las redes sociales. Eso sí es más duro que parar de comer bistec. Eso es lo que es. Muy bien. Super Orlando, en su caso, ¿alguna definición adicional? No, está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Nada más agregaría que una parte importante del ayuno es lo que usted come después y antes. Entonces, tenga una dieta buena porque el cuerpo va a reaccionar. Quizás usted pueda cosechar el beneficio espiritual del ayuno mientras está haciendo daño. Porque no lleva una dieta buena para su cuerpo. Entonces, adopte una dieta diaria. Conozca su tipo de sangre. Hable con un médico a ver cuáles son los alimentos que le mantienen a usted en salud. Para que cuando ayune, su cuerpo reaccione de la manera correcta y entonces no se vaya a hacer daño en vez de bien. Fisiológicamente hablando, los beneficios espirituales, como despliega el superpastor delgado, van a estar ahí. Pero el cuerpo puede ser abusado en el ayuno simplemente porque no estamos comiendo como debemos comer. Aquí el señor director nos manda al pasaje de Mateo 6.16, que cuando Jesús está hablando del ayuno, cuando ustedes ayunen no se muestren afligidos como los hipócritas porque ellos, dice, demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto, les digo que ya han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara para mostrar a los demás. Para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu padre que está en secreto. Tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Creo que bien claro de una forma cómo se presenta el tema. Aquí no es que está diciendo que, por ejemplo, los 21 días que están haciendo allá, al todo saber, ya tuvieron su recompensa. Creo que lo que está diciendo es no lo hagan para que todos sepan. Si hay congregacional, algunos se apuntarán, otros no se apuntarán, pero no se trata. Yo sí estoy apuntado, yo sí llevo los 21, yo me quedé solo los 3. Ahí es donde creo que la actitud del corazón. Está buscando la gloria, buscando la gloria, buscando la gloria. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!